Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a ver un caso que te puede interesar. Muchos problemas que se presentan con nuestras incubadoras a la hora del ajuste de la calibración o simplemente a la hora de saber qué temperatura realmente tenemos en el interior de nuestra incubadora cuando estamos realizando una incubación. En este caso lo que estamos hablando se corresponde a estas imágenes. El compañero que nos hacía llegar estos vídeos tenía un termohigrómetro digital que está ahí en la parte de abajo en la esquinita y este de mercurio o creo que es mejor dicho de alcohol en los cuales no marcaban la misma temperatura y de ahí le venían todos los problemas o todas las dudas y por supuesto con toda la razón del mundo. Después te voy a poner los vídeos tal cual él nos lo hacía llegar y comentándonos cuáles eran esas dudas. Nosotros lo que le dijimos es que para empezar no confiara en las temperaturas que le daba en el interior de la incubadora porque muchas veces puede ser real. Lo que ocurre es que él ponía la sonda del termohigrómetro y el marcador de alcohol juntos y entonces estando juntos le marcaba una diferencia creo recordar de 0,7 grados siete décimas de diferencia entre los dos. Lo ideal sería poder comprar otro dispositivo para ver con cuál coincidía de los dos y ahí tener pues algo más para decidirnos a cuál echarle cuenta a la hora de tener esa temperatura como referencia. Ya en otro vídeo expliqué que lo mejor es ir a un local donde vendan termómetros y si hay unos pocos juntos ir mirándolos todos la temperatura que marcan y escoger uno que sea de la mayor cantidad que coincidan en una temperatura. Hablando de probabilidades ahí tendremos más probabilidades de que esa temperatura sea la correcta y ya tener ese termómetro como referencia. Pero por otra parte como marca menos de un grado de diferencia pues podemos jugar con que ya sabemos que de 37 a 38 grados pues ahí podremos tener éxito en nuestra incubación si todo lo demás está correcto. Entonces tomando como referencia el que mayor temperatura marque pues siempre el otro a la baja estará también dentro de ese margen de error de un grado. Él también nos mostraba un vídeo donde aparecían pollitos en una caja criadora y como hemos podido ver pues ha obtenido buenos resultados de incubación. Entonces también le decíamos que mantuviera la misma referencia con la cual había obtenido esos pollitos. Si el porcentaje de nacimientos había sido bueno pues que no cambiara que si le había ido bien pues esa era la referencia. Hombre si ha metido muchos huevos y han salido pocos en proporción a la cantidad que había metido pues entonces no. Si tiene mucho margen de mejora pues hay que seguir probando e investigando. De todos modos os voy a dejar con los vídeos que nos hacía llegar para que vosotros también os enteréis ya de primera mano dónde venía su lío, dónde venían sus problemas y qué dudas tenía. Ya después cuando terminéis de verlo comentaremos ya o remataremos este vídeo para intentar aclarar pues las dudas que él tenía. Con el termostato y pues yo tenía una duda de subvergencias que en el fondo de la incubadora tengo una temperatura de 38 grados y casi en todo el habitículo lo tengo los 38 grados parejitas de una temperatura aquí acá y acá sino que no sé si este termómetro a base de alcohol me sea de la temperatura correcta. ¿Entiendes? Don Antonio tengo la sonda exterior del termómetro dentro de la incubadora al lado del termómetro de base de alcohol y me marca 36.1 y 36.5 máximo. Y aquí tengo las sondas y aquí ahí donde tengo esta sonda coloco el termómetro que da base de alcohol y me marca los 38. Entonces no sé en cuál confiar si en el termohidrómetro o en el alcohol. Eso es mi duda. Sé que me recomienda confiar en la temperatura del termohidrómetro o en la alcohol. Antonio, estos pollitos son los que yo he sacado de la incubadora cuando tuve la temperatura con la temperatura del termohidrómetro. Cuando el termohidrómetro me marcaba los 38 grados. Y estos los he sacado allá de la incubadora. 25 grados. 25 grados. Temperatura ambiente en la base de alcohol y 24.3 en el termohidrómetro. 25 grados y 24.3 grados en temperatura en el termohidrómetro. Viene de alcohol 25 grados. 25 grados. Una diferencia. 24.3 y 25. Don Antonio, entonces va a quedar así. 36.7 y hay una diferencia de 6 décimas, 7 décimas. Entonces va a quedar así. Y el termostato lo puso a pagar a 37.6 y la sonda del termostato capta a 37.8. 37.4 y el B de sube a 37.5. 37.5 y el B de sube. Y aquí el termostato pagó a 37.8. Y el B de sube a 5 décimas. Entonces está ya prende así. 37.3. Y en el termómetro de la base de alcohol tenemos la base de alcohol ya quedaría en 38.5. 38.5 va a quedar en el termómetro de alcohol. Entonces ahí ya está la diferencia de las décimas que tenemos. El mejor consejo que siempre damos cuando ocurren cosas como esta que es muy frecuente de que tengamos termómetros y después no coincidan en la temperatura es que ya sé que hoy en día se compra casi todo online y es más fácil que nos llegue por correo y demás. Si tenéis la posibilidad de acudir a un centro, a una tienda o a cualquier lugar donde vendan termómetros, aunque sean diferentes modelos, pero que haya varios, mientras más mejor, escoged uno que sea el que más coincida en la temperatura que marquen. Eso es lo que a mí me ha dado mejores resultados cuando empezaba, porque ya después a base de incubar y de hacer pruebas y experimentos pues ya te quedas con uno o varios que sabes tú que marcan y obtienes buenos resultados con ellos. O también podemos hacer otra cosa, si tenemos un compañero que utiliza un termómetro de referencia y que obtiene buenos resultados, pues pedírselo prestado un par de horas, ponerlo al lado del nuestro y así comprobar si marca igual o si no lo hace, pues saber qué diferencia tiene con el que sí ha dado buenos resultados. En fin, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, espero que todo esto os haya servido de ayuda.